¿Qué es Fabián Gallardo? ¿Qué es Fabián Gallardo? Esto se va a replicar en toda la provincia, ¿no? Es acá, después Norán, Tartagal, Metam. ¿Cuáles son los que venimos reclamando nosotros? En realidad es un montón de cosas, pero no nos dan bolilla para nada. Te doy un ejemplo. Los traslados. Se hacen traslados sin saber cómo se hacen, a quién se hacen. En vez de beneficiar a los alumnos, los perjudican. Las titularizaciones. En la escuela, en la 31-31, no titularizó nadie de hace 13, 14 años que están. Llaman y convocan a titularizar cuando ya presentó toda la documentación en el 2019. Mirá, yo creo que esto es, yo creo que esto es un curro. A ver, para hacer el acto físico, ¿sí? Un docente tiene que gastar entre 8.000 y 18.000 pesos, dependiendo de dónde, porque tenés que hacerte los estudios de montón de estudios. Claro, son varios papeles, además. Montón, montón. Cuando vos ya cumplís el tiempo, ya cumplís con todas las condiciones, todavía te dan más papeles, más papeles, para que no titularices por cualquier cosa. Parece que, a ver, vos titularizás porque el tiempo que vos cumpliste en la escuela, por el tiempo que tenés como docente, ¿no? Porque tenés que presentar toda la documentación cada tres años cuando ellos quieran. Y si no, vienen los claros y te quedás sin trabajo. Eso no es así. Los docentes están cansados. Mira, y te digo, ese es uno de los tantos problemas. Sí, hay otra cuestión. La parte económica. Sí. No, te iba a decir que también el tema de infraestructura, leías justamente en esa nota que está en pantalla en estos momentos, que era otro de los pedidos y de los reclamos, ¿no? Que hacían desde su etra. Mira, te voy a dar un ejemplo y vos decime qué tan grave. En la escuela técnica, la de Güemes, asisten chicos con capacidades diferentes. O sea que es complicada su situación. Vos podés creer que en el taller no tienen baño. No es que no hicieron o que están hechos, no tienen. Pero, o sea, no lo tienen. O sea, yo quisiera que ven un hijo y un político que tenga esas necesidades, a ver si se va a aguantar que su hijo o su hija no tengan un baño. En el Gran Bord tan cómodo. En el Gran Bord tenés tres, cuatro años. Acá no hay uno. Mirá los calores que hacen. Acá, mirá. Por eso el docente está cansado. Después te voy a mandar una foto de la asamblea que hicimos acá, porque acá estamos con los delegados institucionales, los delegados de otras escuelas técnicas. Y están todos, están calientes. Hay una cosa, ya no aguantan ya esto. Ya es fin de año. Las promesas eran en febrero, marzo. Mirá. ¿Nunca hubo diálogo fluido? Fabián, ¿nunca hubo diálogo fluido con el Ministerio de Educación, digamos, ante estos reclamos, ante estas presentaciones? Bueno, el diálogo es relativo. Yo quiero, porque con Rubén Figueroa, ¿sabés cuántas veces lo fuimos a ver? Pero siempre está en reunión, está ocupado. No sé qué está solucionando, pero no resuelve nada. Lo invité, porque acá en la 31, 31, si viene lo van a recibir con... No sabe cómo lo van a recibir. Espero que vengan. Pero básicamente tiene que dar soluciones. Vení a ver lo que sufre la gente. Vení a caminar a la calle. Es fácil. Vení a la escuela y pisá. Te cuenta lo que sufre. Ahí te va a dar cuenta de que el docente no puede enseñar porque está pensando si va a trabajar o no va a trabajar. Si titulariza o no titulariza. ¿De dónde va a sacar un préstamo para poder titularizar? Escuchá, no piden un préstamo para poder tener los papeles para titularizar. Pero nadie te garantiza que titularice la profesora Espilosín, la de Junta, todavía sigue con los papeles. Nosotros le presentamos, mirá, un sinnúmero de documentación para que nos dé respuesta. Desde junio. Junio, julio, agosto, septiembre. Seguimos esperando. Que va a haber una cosa. Así que bueno. Fabián, recordemos entonces la medida de fuerza que van a llevar adelante. Que vos decís va a empezar en General Huero, pero se puede replicar en toda la provincia. Sí, acá, acá dentro de a la 17.05, el horario que se pusieron de acuerdo los delegados, porque ellos son básicamente los que están cansados. A la 17.05, la ruta 9, va a haber corte. Pero esperamos que, y trato en la mejor forma posible que la gente entienda que el docente ya está cansado, que las paritarias, el que menos beneficio tiene es el docente técnico. Porque cuando dicen de un 80% de aumento, es mentira. ¿Por qué? Porque al docente técnico solamente le impactan dos códigos. ¿Sí? ¿Sabe cuánto es el aumento real para un docente técnico del 53%? ¿Cuánto? A ver. ¿Y sabe cuánto gana un docente de un cargo? 43.000 pesos. Y te lo pongo con recibo de sueldo. Me encantaría que se publique en tu columna. Este es el recibo de sueldo de un docente técnico, 43.000 pesos. ¿Sí? El 50%, 53 puntos, implica esto. Mantén una familia vos con esa plata. Mantén un noble. O sea, vos vas a tu casa y le das de comer y encima. Están locos, están locos. O sea, hay cuestiones que... Y es, el docente ya no aguanta. Ya no lo aguanta más. Así que ya estamos cansados ya de creer. Hasta mis mismos afiliados estamos cansados de creer en un gremio, en otro, en autoconvocados. Ya no creemos en nadie. Y le digo, bueno, creen vos. Manifestemos y veamos a ver si nos dan respuesta. Y te voy a llevar a vos para que le reclame. Vas a ver que te vas a cansar de tocar la puerta y no vas a tener respuesta. Acá... Bueno. Te mando después los videos... Por favor, para que tengamos la documentación. Te agradezco mucho el contacto. Vamos a quedar seguramente comunicados para ver cómo evoluciona esto. Que estés muy bien, que tengas buenas tardes. Perfecto. Gracias, Fabián. Muchas gracias y agradecerte por todo. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, así pasaba Fabián Gallardo. Hasta luego. Comentándonos qué es lo que está pasando en General Güemes, qué pasa con las escuelas técnicas y este reclamo que acompaña también la CGT. ¡Suscríbete!